Hola gente creativa, ¿qué tal? Soy Anna de Make&Do y hoy te vamos a hacer una demostración del Gift Kit. El kit para empaquetar regalos de manera diferente y original, en el te vienen todos los elementos necesarios para empaquetar hasta más de 15 paquetes. ¡Empezamos! Bueno, vamos a hacer una demostración de cómo se monta la caja china roja que viene en el kit del Gift Kit. Es una caja que se suele regalar como obsequio en la boda china y aquí se verá después, pero este es el símbolo de la longevidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es quitar los sobrantes del troquel, como esto de aquí, ¿vale? Para que se vea todo el símbolo y lo vamos a hacer con la ayuda misma de la punta de la cuerda, ¿vale? Este es el cordón de la bolsa. Entonces vamos a ir quitando el sobrante, así. Estos puntitos también, como ven, así. Bien, dejamos caer. Eso también, aquí es por donde van los cordones, el agujero por donde entra el cordón. Aquí a los lados también se ve que hay un troquel pequeñito, eso también hay que quitarlo. Y por el otro lado también. Entonces quitamos todo el sobrante del troquel. Bueno, ya tenemos vaciado todo el sobrante del troquel por ambas partes. Y ahora lo que vamos a hacer es cerrar la parte de abajo con la siguiente. Empezamos, hay que cerrar primero esta, la grande. Luego esta, las pequeñas. Una, dos. Y luego por último cerramos con esta, haciendo una ligera presión. Y ya está, empujamos un poquito por debajo y ya tenemos la caja cerrada. Bien, ahora hacia arriba lo primero es doblar, que aquí hay unas marcas. Estas marcas hay que doblarlas por ambas partes, por esta y por esta. Bien, por ambos lados tenemos estas marcas que hay que plegar. Hay que plegar. Una, dos, esta y esta. Bien, eso primero. Y ahora vamos a plegar también esta solapa hacia adentro y esta solapa hacia adentro. Ya tenemos entonces. Entonces, ahora, ya tenemos casi lista nuestra caja, pero ahora lo que hay que hacer es poner el cordón. Vale, el cordón empezamos de dentro hacia afuera por cualquiera de los lados. Enhebramos, volvemos a enhebrar, dejamos una tirilla, volvemos a enhebrar por aquí y volvemos a enhebrar por último. Le dejamos, le dejamos el cierre. Así. Vale, pues ahora para cerrar la caja simplemente tenemos que doblar estas solapas. Una, dos, y meterlas por estos agujeros, por estas rendijas, ¿vale? Entonces, lo podemos hacer a la vez. Presionamos un poco. Y ya está. Ya tenemos nuestra cajita lista de regalos. Bien. Demostración de cómo se monta la caja de color marrón que viene en el gift kit. Aquí vienen las instrucciones de cómo se monta. En primer lugar, aquí aparece en cuatro simples pasos. ¿Vale? Dentro del kit te viene. ¿Vale? Está tanto en español como en inglés. Entonces, es muy sencillo. Simplemente primero hay que cerrar la parte de abajo. Primero hay que sacar las lengüetas hacia afuera. Sacamos las lengüetas hacia afuera. Bien. Y empezamos por la grande. La grande hacia adentro. Luego las pequeñas. Luego las pequeñas hacia adentro. Una, dos. Y luego, por último, la que tiene la pestaña. Una ligera presión hacia adentro. Y ya queda cerrada la caja. Hacemos una pequeña presión por dentro. Y ya está. Bien. Ahora, doblamos las lengüetas de los lados hacia adentro. Y ahora es muy sencillo. Cogemos una solapa por un lado y otra solapa por otro. Y hay que cruzarlas simplemente. Bien. Presionamos para doblar. Por un lado. Por otro. Bien. Ya tenemos nuestra caja.